Todos tenemos diferentes tipos de hábitos, costumbres. ¿Por qué no tomamos el hábito de donar sangre? Los hombres pueden hacerlo cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. Pero sobre todo si usted es opositivo, debe acercarse a donar. El grupo sanguíneo O en general es el que nos abastece para todas las necesidades de emergencias y se le puede colocar a cualquier persona de grupo sanguíneo diferente al O. Pero este acto de donar que dura solo 20 minutos debería ser una acción que las personas deben hacer lo mínimo dos veces al año, sobre todo en épocas en las que este tejido disminuye en los bancos de sangre del país. Se incrementa la necesidad del donante. Es en diciembre, enero y junio, julio, que son los periodos de vacaciones porque la gente sale de las ciudades y vienen menos a donar. Y se requiere más sangre porque hay una mayor accidentalidad, mayores riñas callejeras. A nivel nacional en este momento estamos en escasez de sangre. Tenemos déficit de los grupos sanguíneos especialmente, o positivo o negativo, que son los que más se utilizan. Todo el año podemos salvar no una, sino tres vidas, porque salvar vidas es algo que se lleva en la sangre. Siempre que donamos una sangre total podemos sacar tres componentes, por eso decimos que con una donación puedes salvar tres vidas. Se pueden utilizar componentes como glóbulos rojos que se utilizan para las personas que tienen falta de oxigenación en los tejidos, plasma que se utiliza mucho para los quemados y plaquetas que se utilizan mucho para las personas que están infectadas o que sufren de leucemias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!